Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21.15 horas, con repetición a las 23.35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, Señal Interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión, Enamor. Bien, este programa lo vamos a realizar junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con un invitado siempre interesante. Me refiero a José Ulloa Cortés, él es profesor de Historia y también trabaja en la Corporación Cultural de Ancud. Estimado José, estimado querido amigo Pepe, bienvenido a nuestro programa nuevamente. Vamos a hablar de diferentes tópicos o temas que están ocurriendo o son parte de nuestro diario de vivir. Y el diálogo que él lo va a iniciar, mi querido amigo Jorge Carrasco. O sea, gracias a Ori, o sea, como siempre. Como siempre, así es. Lo que es distinto, sí, es la nueva escenografía, la escenografía que tenemos acá en el programa, y con un viejo invitado, por decirle muy cariñosamente, viejo invitado más conocido como Pepe. Pepe, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te has sentido, Pepe, en todo este tiempo que nos has venido para acá? Muchas gracias, Jorge. Carlos Boric, bueno, estar en Canal del Sur es como mi segunda casa, así que me siento muy cómodo porque seguimos trabajando con Canal del Sur, sobre todo por el trabajo que están haciendo de año, en promover el diálogo, la conversación, la tolerancia, la cultura en Ancud y en Chiloé. Muchas gracias por invitarme. Pepe, en la biblioteca de mi escuela hay como un cuadernillo que tú hiciste, y que tiene que ver con la hazaña de la Goleta Ancud. Bueno, este es un mes donde tenemos muchos acontecimientos importantes. Se juntaron, también la hazaña de la Goleta Ancud, el zarpe, el terremoto también ocurrió en mayo. Y Quique. La Gloria Esnaval, el 21 de mayo. El levantamiento social Chilote en mayo. Exactamente, igual. Hay muchos temas para conversar. Pero empecemos, démosle un orden y donde tú tienes casi un doctorado que tiene que ver con la hazaña de la Goleta Ancud. Y yo te quiero preguntar, Pepe, ¿cuál es el sentido o la gran enseñanza que nos dejan estos héroes Chilote? Porque, fundamentalmente, es traer la realidad, qué valores significó esta hazaña. Porque la historia es un elemento muy rico en la vivencia, y en el hito propiamente tal. Pero, tal vez, la importancia, como ustedes me preguntan, es qué valores hoy sacamos de brillo, de importancia, de incumbencia, de la hazaña de Ancud, nuestra realidad. Y no solamente nuestra realidad ancuditana, nuestra realidad chilota, aysenina y magallánica. Porque uno de los logros históricos de Ancud es, precisamente, que integró a un territorio que no era parte de Chile hasta 1843. Como todo el mundo se queja, eso no estaba en los libros de historia. O sea, hace relativamente poco tiempo. Sabemos que, gracias a ese proceso, se inició un proceso migratorio, que es una consecuencia también. Porque podemos ver los detalles del hito náutico, el valor de esa tripulación, su gente, mujeres incluidas. Pero las consecuencias son las válidas. ¿Por qué? Todo el territorio magallánico, al sur del himno de Opki, incluyendo todo Aysén, toda la Chapananda, y todo Magallanes que compartimos con Argentina y su proyección hacia la Antártica y el Polo Sur, son consecuencias de esa toma de posesión. Esa es una consecuencia extraordinaria. Y lo otro, aunque el barco era de guerra, no disparó un tiro, desde el punto de vista de que la toma de posesión fue absolutamente pacífica. Los únicos tiros que disparó fueron de salva, cuando se inauguró el Fuerte Bulne. Por lo menos, también en 1848 tenemos antecedentes de que ningún chilote atentó contra los pueblos originarios. Hubo algunas acciones de violencia producto de, cuando posteriormente se ocupa Fuerte Bulne, lo ocuparon, desgraciadamente, como colonia penal. Eso tampoco se sabe en la historia de Chile. Los dos núcleos más australes de la Patagonia, que son Ushuaía, Punta Arenas y Fuerte Bulne, fueron zonas de relegamiento para criminales e incluso deportados políticos. Y ahí se dieron los primeros núcleos de violencia, pero independiente del proceso colonizador. Pocos saben eso, y hay que recalcarlo. Punta Arenas fue colonia penal, Fuerte Bulne fue colonia penal y Ushuaía también. En cambio, los chilotes de Mancú, ¿a qué fueron? A colonizar en paz. Ese para mí es el ídolo. ¿Lo podemos poner en alto y decir que fueron héroes de paz? Héroes de paz. Porque hablábamos en una ceremonia muy bonita en la Escuela de Fátima respecto a los héroes de guerra. Por eso también héroes de guerra, en guerras que nunca nos ponemos de acuerdo si realmente la guerra del Pacífico, cuál fue su origen. Pero los de Mancú fueron héroes de paz. Sin lugar a dudas, como hablamos también por allí, los héroes del 60, la gente Inés de Bazán, que perdiéndolo todo, crearon una vía nueva. Esos son héroes de paz. Y eso es lo que nos interesa, el heroísmo en paz, no en guerra. Pepe, en relación a la nave, al lado de Mancú, ¿se considera un barco de guerra? Sí. ¿Por el solo hecho de llevar un cañoncito? Bueno, llevaba más que un cañoncito. ¿Cuántos cañones llevaba? Mancú, siendo pequeña, 20 metros de manga o largo, llevaba tres cañones a bordo de diferente calibre, más un pedrero, que era un cañón pequeño que iba a prueba, y en la navega, llevaba cuatro cañones para el Fuerte de Bulne, o sea, era un barco que iba armado. ¿Por qué iba armado? Porque en ese tiempo se temía que las potencias imperiales, especialmente Francia, Inglaterra, Holanda, incluso España, tomara militarmente el Estrecho Magallanes, porque ellos tenían una flota mil veces más bélica que Chilito, que no tenían ni siquiera armada. La armada que participó en el periodo de independencia eran barcos que se habían comprado o fletado de Inglaterra. No había producción nacional de armaduría. Este fue el primer barquito militar armado, y lo otro que fue dependiente del Ministerio de Guerra y Marina, en ese tiempo, la Presidencia de la República. Entonces era un barco de guerra. Pero fue extraño el título que se le dio, porque después que dejó su carga de cañones en Fuerte de Bulne, solamente sirvió como barco de cabotaje, como buena boleta. Nunca participó en ninguna acción bélica, pero sí tenía rango de buque de guerra, un barquito de 20 metros. Lo otro, que también es parte de la historia, se señala que la boleta Ancud llegó con una diferencia de horas antes que un barco de guerra sin francés. Gracias a los estudios que hemos podido hacer en... ¿Hay un mito ahí? Sí, es una leyenda que partió en la década del 50, 60, algunos historiadores. A las 24 horas que llegaban a encontrar una posición, el 21 de septiembre de 1843, llega una fragata francesa en tránsito, porque no se olviden que el Estrecho de Magallanes, antes de la boleta Ancud era un paso libre. Y después, cuando se descubre, o antes, el Cabo de Arnos también hacía la pasada por el sur, que era muy compleja, pero también era muy compleja Magallanes. Algunos barcos o flotas elegían Magallanes y otros no. Llega una fragata francesa de nombre Faiton, pero iba en tránsito a las marquesas, que era la provincia francesa. ¿Cómo sabemos que fue falso lo de la disputa de las 24 horas? Porque tuvimos acceso a la bitácora de la Faiton, gracias a un profesor chileno-francés que está radicado en Osorno. Le enviamos muchos saludos a Patrick Pouismal. Accedimos a ese documento y en ninguna de las órdenes de la Faiton, ni en la bitácora, aparece la orden de tomar posesión. ¿Qué hicieron? Desembarcaron, venían de Brasil, cruzando el Atlántico, hicieron una huada, una misa, izan la bandera y lo que interpreta Juan Guillermo William era que ese era un acto de toma de posesión subir la bandera. Los franceses estaban haciendo una misa. Reclama por escrito y el barco agarra su cosa, va a su bandera y se va, y va a la marquesa. Nunca hubo una disputa por esa toma de posesión. Lo que sí sabemos, por los mismos documentos, es que Francia tenía intereses de construir bases navales. Y ese es el logro de Lancôme, no por 24 horas, sino que porque la posesión fue efectiva con colonos, a diferencia de los franceses que iban en tránsito nomás. Nunca hubo una disputa con Francia. Está la fecha. Pepe, a mí lo que me llama mucho la atención es la duración de todo el viaje, el viaje de este trayecto, y porque la réplica que nosotros vemos aquí en el museo, no se ve un gran barco, como dices tú, es un barquito, y cruzar esas aguas, y siento igual que los marineros, tienen que haber sido marineros de excelencia para poder llegar hasta Magallanes. Por eso es que se engrandeció tanto la odisea de Lancôme, porque hay un detalle que también se explica con la historia. Muchos de mis estudiantes, colegas y vecinos me preguntan, o me preguntaban, sí, me siguen preguntando, ¿por qué se fueron en mayo y no esperaban el verano? Bueno, el viaje de Lancôme... ¿Cuántos se demoraron desde... Cuatro meses. Cuatro meses. Del 23 de mayo al 21 de septiembre. Eso te... Disculpa, que te instruí con Pepe. La fecha de esa fe, efectivamente, ¿cuándo es? El 23 de mayo de 1840. ¿Porque nosotros celebramos el 22? Sí, porque estaba a la gira, pero para variar, igual que hace unas semanas, le agarró un temporal de norte que impidió que Lancôme salpara. Salió el día 23 a remolque. Un día. El tema está en que, ¿por qué se fueron apresuradamente en mayo? Porque se temía lo de la toma de posesión francesa. Era cierto. Hay correspondencia que demuestra de que O'Higgins presionó al presidente Bulnes que apurara el zarpe de Lancôme y que no esperara el verano, porque si esperaba el verano era lo más probable que algún barco europeo podía llegar. O se juntaba en Perú o no sabía. Estaba exiliado, pero sabía todo lo que pasaba en Chile. Y tenía una comunicación directa con el general Bulnes, que era su amigo personal. Bulnes con el que quería el amigo. Entonces, aunque O'Higgins estaba en el Perú, O'Higgins sabía todo lo que pasaba. Y en ese sentido, más que ser el impulsor, fue el que presionó positivamente al presidente Bulnes para que Lancôme s'arpara antes. Y esos cuatro meses, se supone, el viaje inicial calculaba el intendente Espinheira, que es otro de los artífices, que se iba a demorar a lo máximo 30 días. Pero no contaba con la naturaleza del Golfo de Penas, que casi hace sobrar el barco y los obliga a volver. No el barco. Se rompe la misma pieza metálica que tenía en el timón del buque, que era un fierro, el macho del timón. No había forma de repárselo si vinieron a Lancôme a buscar el repuesto. 22 días a rego y a vela, sin parar, de noche y de día. Y a caballo de Dalcao a Lancôme. ¿Y se sabe quiénes fueron? Sí, Felipe Almando con 6 marineros. Felipe es un hombre extraordinario. Murió en Patagonia. Volvieron, trajeron al macho, 22 días de vuelta, y ahí le hicieron la segunda intentona. Al Golfo de Penas y lograron cruzarlo. Y para llegar el 21 ya de septiembre a Magallanes. Un viaje extraordinario. Extraordinario. La aguleta tiene esas propiedades y ahí demostró que Lancôme estaba muy bien construida. La aguleta, las ventajas que tiene es que puede también orzar, es decir, viajar o cingar en contra del viento. Es un barco muy rápido y que tiene esa propiedad. Se puede tripular con poca tripulación y puede navegar incluso contra el viento. Eso lo hace un buque muy marinero y demuestra lo bien hecha que estaba Lancôme. Vea que es extraordinario. Un buque muy marinero y también muy buenos marineros. Exacto. Pero me gustaría que te refirieras, Pepe, a las mujeres que también estaban en la tripulación. Sí, dos. No se conoce mucho eso. Casi nada. Salvo un diario que después se publicó en Punta Arena. Ignacia y Venancia, Elgueta y Leiva, esposa de los marineros Vidal. y se fueron acompañando a sus esposos muy valientes. Porque ese es el otro elemento que hay que separar de la expedición. La expedición tenía dos misiones muy específicas. Tomar posesión en un acto jurídico y sentar la colonia, la colonia, que se llamó Fuerte Bulnes. Ese detalle igual hay que mencionarlo, lo mencionamos en la escuela de Fátima. El buque originalmente se iba a llamar Presidente Bulnes, no Ancud. Y cuando el intendente le envía la carta al Presidente Bulnes, el Presidente Bulnes dice no. No, 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 yo no. Agradezco, pero no acepto el honor. El barco se va a llamar, va a llevar el nombre de la población que lo construyó y lo va a chicular. El barco se va a llamar Ancud. Y gracias a eso, la boleta se llama Ancud. Si no, estaríamos celebrando la boleta del Presidente Bulnes. Pero los chilotes y las chilotas le devuelven la mano al Presidente y cuando inauguran en octubre el fuerte, ¿cómo le llaman? Fuerte Bulnes. Pero Ancud se iba a llamar Presidente Bulnes. Es el dato importante. Así es, Pepe. Para claridad de nuestro televidente y nuestra también, el Fuerte Bulnes y el Puerto del Hambre. Son distintos. Son distintos. Sí, sí, sí. El Puerto del Hambre o Puerto de San Felipe fue un intento fallido de colonización española del siglo XVII que terminó en tragedia. Por eso se conoce como Puerto del Hambre. Era una gran empresa a cargo de Pedro Sarmiento Gamboa, un capitán galego, que iba a asentar en la primera colonia en el estrecho. Y fue una expedición que fracasó incluso antes de llegar, entre secciones, motines a bordo. Y de los pocos barcos que llegaron empezaron a tener problemas a los pocos meses. falta de recursos, motines, violencia y hambruna. Dice la tradición que llegaron al punto que algunos murieron de hambre porque no tenían que comer, no había ninguna conexión. Y ese primer intento colonizador falló y fue conocido tristemente como Puerto del Hambre, pero es muy anterior al Alcú. Fue el último intento español de toma de posesión de Magallanes que no fructificó. Fuerte de Magallanes está bastante más distante geográficamente que la punta de Santana donde está Alcú. Son dos hitos y ocupaciones distintas en el tiempo y en realidades también. ¿Y el Fuerte de Magallanes fue construido por la gente que vivía en Alcú o llegó más gente? Fue construido por la gente de Alcú con la madera que disponían ahí fundamentalmente ñires y coigues y lengas. Y como ustedes saben los marineros chilotes que fueron a bordo no solamente eran milicianos sino que también tenían la virtud de todos los chilotes de mar sabían construir madera y ellos con sus manos levantaron el fuerte eso es notable llevaban elementos de metal brea y otros elementos de construcción herramientas pero todo lo que fue la madera fue de allá entonces la primera construcción y eso igual es notable porque cuando se trasladaron posteriormente a Punta Arenas o Punta Arenosa lo mismo la primera construcción lo hicieron con sus manos extraordinario extraordinario no llevaban nada para construir esa nueva herramienta ellos mismos hicieron esa construcción extraordinario Pepe tú has tenido la oportunidad de hacer el viaje náutico sí 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 hace algunos años porque me imagino que debe ser entre muy bonito pero muy difícil muy complejo pasar incluso para las naves actuales para las naves actuales cruzar el Corcovado y el Golfo de Pena es una travesía delicada incluso naves muy modernas de mayor calado son 10 horas bravas entonces tú te imaginas un barco de 100 metros de 50 metros de puntal la pasa mal y tú te mareas sí o sí te imaginas hay un barquichuelo de 20 metros de madera llegamos hasta Puerto Notales bueno y tú creo que igual lo hiciste y es impresionante o sea tú dices ahí si un barco grande un crucero tiene problemas con los estrechos salir al Golfo invocar pasar el Quirque que es una angostura que apenas los cruceros pasan de hecho no fue hace algunos años un buque de tráfico es un cementerio de barcos aquello imagínate ellos se fueron con una brújula y eso aumenta más en la envergadura de la travesía porque si barcos modernos naufragan se pierden imagínate Lancó que se fueron a ver a remo y con una brújula notable 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 pasemos a otro hecho histórico no lo único que yo quiero consultar es en cuanto al origen de los integrantes de la tripulación yo he leído por ahí no eran todos chilotes no no eran todos chilotes el grueso de la tripulación era el regimiento de milicianos veteranos de Alcut que era alrededor de once la caretina de Puerto que eran seis o siete marinos esos sí eran todos chilotes las dos damas el hijo del capitán que ya era chilote las damas también eran chilotes eran chilotas sí Ignacia y Venencia eran chilotas y dentro de la oficialidad que se contrataron había Filipe que era prusiano Carlos Miller que era inglés irlandés sí que se contrató en Curaco ¿hay una familia de Miller en Curaco? son descendientes directos de Charles Miller Norton el piloto uno de los pilotos Mabón que también era un piloto norteamericano se contrató también como práctico que venía con un objetivo también del gobierno de ver la factibilidad porque ya estaban comenzando a pensarse en la destrucción de barcos de vapor en ese tiempo y el resto de la tripulación y el capitán William que era inglés el cartelero hizo su nombre Guillermo y todo el resto de la tripulación sí era chilota tú siempre has destacado el capitán William siempre sí un personaje interesantísimo porque él llegó a Chile en las guerras de independencia entonces fue opacado por la figura del almirante Thomas Cochran Cochran tenía comillas más palmarés con tiendas náuticas napoleónicas y William siendo muy buen marino quedó en segundo lugar pero estaba enfermo estaba un poco delicado de salud y pidió la capitania de Puerto de Ancú es un detalle no menor la capitania de Puerto de Ancú era un puesto muy importante en la época porque el último lugar para la navegación transoceánica donde había población y uno se podía recuperar de un viaje gigantesco como era Magallanes en Ancú entonces ser capitán de Puerto de Ancú era un cargo importante no de gran incumbencia entre más bélicos ni nada de eso y el capitán William prefirió venirse a Chile una que se parecía mucho a su tierra entre paréntesis y él hizo se hizo querer mucho acá en Ancú no dejó descendencia su hijo venía de su segunda pareja santiaguina Horacio Luis pues ya tenía familia de otra esposa chilena en Valparaíso el almirante Juan William Rebolledo fue de su primer matrimonio su hijo mayor fue comandante en jefe de la flota en la guerra de 79 que lo sucedió el almirante Ribero el contramirante Ribero el capitán Guillermo quería mucho a Chile muchísimo si no hubiera sido por otras circunstancias de salud se hubiera quedado en Chile en Chile primero era chilote mitad chilote mitad valdiviano huracano tanto huracano y valdiviano mitad y mitad ¿cómo es mitad y mitad? madre huracana padre santiaguino nació en Valdivia él nació en Valdivia sí ¿y qué puede decir sobre este hombre? ¿Don Garbarino? sí porque poco poco se conoce también resignada un marino muy humilde y tan humilde que llegó a ser el comandante en jefe de la flota de la guerra de 79 y fue el coautor con el almirante La Torre de la toma del Huáscar que cambió el curso de la guerra ese era el garbarino Rivera humildísimo nunca pretendió nada y lo nominó el comandante Williams además él tuvo un gesto de nobleza extraordinario cuando uno de los proyectiles del acorazado Cochran destruye la caseta de mando del Huáscar y muere despedazado el almirante Grau los restos que quedaron del almirante Grau los recogió el almirante Rivero y lo entregó a la apostaduría peruana para que lo llevara a Perú así como hizo Grau comprar los restos de Grau los entregó el contrapilante Rivero le devolvió la mano a Prat un chilote bien esa habla de su nobleza entonces en la línea histórica comencemos con el combate naval 7 chilotes a bordo exactamente 7 chilotes porque se decían que eran 5 5 ancuditanos 7 chilotes uno de Castro y uno de Calbuco como tanto ancuditanos ahí lo que pasa es que el ancud era puerto y eso se descubrió después Pepe a ver yo lo he dicho con mucha alegría porque en el 2010 el Museo Marítimo Nacional publicó una obra que se llama La dotación inmortal y uno de mis colegas Carreta como se dice en jerga marítima nos lo regaló en una de las conferencias que fuimos a hacer a Valparaíso y me dijo léete esta página esta página y esta página y nacido en Alcú nacido en Alcú nacido en Alcú nacido en Alcú tres murieron en combate y tres están en la cripta de los héroes de Valparaíso es decir fue tan descoyante el rol de los chilotes en ese combate por su valentía por su entrega que fueron merecedores que sus retos estén con su capitán Prat aldea y serrano en Valparaíso ¿qué te dice eso? o sea que marinos más entregados ¿y por qué esas cosas en tu juicio se conocen tan poco? ¿por qué? porque por siglos se han marginado las historias regionales y locales respecto a las nacionales si tenemos a Prat como era el máximo se lo merecen pero resulta que de él hubo mil marinos más que entregaron la vida entonces ahora si hay un marino en Petorca uno en Calbuco uno en Castro que peleó con él ahora sabemos quiénes son hace 30 años era Prat y nadie más sabemos de Aldea sabemos de Serrano ahora sabemos de que hay siete chilotes que pelearon codo a codo con su capitán ¿por qué? porque la historia oficial hace 50, 60, 70 años no dejaba que estos héroes locales nos inorgüecieran uno de Calbuco otro de Castro tenemos milicianos en el 79 entornados en el cementerio de Vancouver la historia oficial no dejó solamente unos héroes nomás estos héroes estos otros no son héroes murieron y sangraron igual que Prat entonces ahora la historia cambió nuestros héroes locales las dos mujeres individualizamos ese ser en periodos de guerra y en periodos de paz ¿por qué? porque la historia la estamos cambiando en el sentido de Prat tiene que estar en el sitio en el que tiene que estar pero los que estaban bajo él también es un acto de justicia histórica y los profesores son los responsables claro exacto y en relación a estos reconocimientos históricos y volviendo un poco a la boleta en Cud ¿cuál es también la interpretación que aquí en nuestra ciudad se le dé tan poca importancia a este hecho comparado por ejemplo con lo que sucede en Punta Arena que ahí es una celebración bastante amplia dentro de la ciudad si si incluso si mal no recuerdo aquí Castro también ha hecho algunas actividades incluso ahora estamos ahora digo en los últimos 10 años buscando homologar el por qué y el cómo lo hacen en Punta Arena Natales y otras localidades chilotas que también lo celebran en Patagonia perdón en Natales también lo celebran si en todo el río gallego donde hay chilote no celebran sobre todo porque los centros chilotes están perdigados en todo Patagonia claro Punta Arena es el más importante los centros chilotes las agrupaciones folclóricas que hacen la fiesta no tiran la casa por la ventana pero otras agrupaciones también ¿por qué la hacen? una porque están lejos de su tierra entonces cuando uno pierde algo nosotros estamos acá la angusta acá la veía hasta aquí tenemos a un veterano en el cementerio la guerra del 79 y salvo a la familia y unos amigos le vamos a dejar flores porque lo tenemos creemos que lo tenemos pero en verdad no lo tenemos tenemos que dar el salto ¿cuál es el salto? lo que tú decías Carlos que pase más allá de un reconocimiento de poner el nombre de una calle tenemos que educación es la clave si no educamos a nuestros chicos y a nuestros vecinos ¿por qué este vecino fue tan importante en su momento? no vamos a pasar más allá de un acto protocolar y nos olvidamos hasta el próximo año en Punta Arena no en Magallones no lo tienen vivo hay un descendiente está la colonia de Río Gallego que todos los meses tienen la foto de su héroe se encuentran una mateada se ponen a cantar y recuerdan las hazañas no es el solo momento todo el año lo están recordando porque más de un pariente va a encontrar o va a aparecer todavía no sabemos si tenemos más descendencia por ejemplo de los marineros de Lancú sabemos que hay una familia Leiva hay una colega que es descendiente directa del del oficial del marino González que no hemos podido identificar ahora queremos buscar a los Williams sabemos que hay una descendencia del Capitán William que está en Valparaíso y creo que está en Santiago lo vamos a ir a buscar para traerlo o sea imagínate tener un tataragneto del Comandante Guillermo acá para una ceremonia llevarlo a la escuela compartir con los chicos compartir con los colegas ese tataragneto del Comandante William interesante bueno estimados con Tartulios vamos a ir al primer corte de nuestro programa de mediodía a medianoche para seguir la interesante conversación que estamos sosteniendo junto a nuestro querido amigo Pepe Ulloa estimados televidentes vamos y volvemos espérenos gracias soy médico veterinario nacido en Ancud Chilote de corazón Chiloé Silvestre nació en el año 2009 como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia entonces formamos un grupo muchos de los cuales eran veterinarios cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos unimos a trabajar a la Reserva Marina Puyín que es donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas incluso de los que estamos en la directiva somos todos voluntarios de Chile si no fuera por el trabajo voluntario simplemente no existiría y esto por qué pasa porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá y bueno haciendo tareas fundamentales tanto de como de campo de mantención del centro como del cuidado mismo de los animales no podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor abramos un poquito más los ojos miremos incluso hacia arriba hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que presentar a nuestroreal y bye a a y a a a a a a estimados televidentes de vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche vamos a seguir el interesante diálogo junto a mis queridos amigos con Tertulios les cedo la palabra a mi querido amigo Jorge Barra una vez más muchas gracias Amori estimados y queridos amigos y Pepe, yo soy nacido en el año 63, para que hayan sacado sus cuentas no tuve no viví el terremoto, pero si mis hermanos y mis padres y siempre ellos recuerdan mirando desde el sector de Carabineros como se veía esa gran ola como lo puedes contar tu Pepe el tema del terremoto del año 60 yo tampoco lo viví Jorge pero tuve una oportunidad extraordinaria de estudiarlo después de haber terminado la universidad el año 1988 trabajé para el servicio de geología de Estados Unidos en un proyecto muy interesante que por primera vez quería estudiar el fenómeno desde el punto de vista sismológico geológico en la cuenca del Mauyín y todo el archipiélago de Chiloé y cuenca del río Valdivia y para eso buscaron de ayudantes a estudiantes de geografía de la Universidad de Concepción y la Australia y yo formé parte de ese equipo y tuve la fortuna de trabajar con el jefe del proyecto un geólogo de nivel mundial se llama Ryan Adwater él es doctor en cinco universidades mundiales asesor mundial experto en depósitos de tsunami y estudié con él en terreno en la cuenca del río Mauyín particularmente que por primera vez se hicieron estudios geológicos muy precisos del fenómeno porque hay que diferenciar todo lo que es la experiencia personal de gente que vivió el fin del mundo literalmente leyendas incluso del periodo Mapuche-Wuilliche y lo que son los estudios posterior a 1960 es que había muy poco antes de 1960 no había ningún estudio geológico sobre el tema en Chile y una de las consecuencias de por qué generó bueno hay que partir que desde el punto de vista geológico es el sismo y terremoto más violento en la historia del planeta en los últimos 500 años 9.5 Richter y en Mercalli la escala llegó al tope 12 y cambió la fisonomía de todo el litoral sur actual de América del Sur desde el Golfo de Arauco hasta el Venezuela de Taitao llegó a mover el eje terrestre en 24 horas el tsunami llegó a Japón Hawái impresionante nunca en el periodo histórico en los últimos medios milenios se había visto un fenómeno de semejante magnitud imagínense una población chilota que salvo algunos elementos de la tradición Mapuche-Wuilliche pensaron que era fin de mundo despertar de Caicaí y Tantimilo en términos geológicos fue extraordinario el cambio ríos que eran dulces quedaron salobres costas que nunca se inundaban quedaron bajo el mar otras zonas acantiladas subieron cambio en el paisaje total el río Chepo era dulce quedó salado el pueto era un río ahora un estuario y cambió la historia porque ustedes recordarán que son mayores siempre se hablaba antes o después del 60 ¿se recuerdan? esto pasó antes en 60 pasó después en 60 un cambio de vida ¿y qué nos enseñó? bueno que la naturaleza es la que manda esos procesos geológicos es el proceso geológico natural más impresionante que ha sufrido no solamente Chiloé en el planeta en el último medio milenio eso ya te dice mucho en el caso de Ancui Chiloé cambió la fisonomía costera del archipiélago completo desaparecieron villas como Cucá o como Quenuir en la cuenca del Maullín desapareció sobre la arena completo el pueto bajo fue arrasado entonces la magnitud del desastre fue total te interrumpo un poquito José se dice que el epicentro de este mega terremoto fue en Maullín no en Valdivia sí lo que ocurre es que es difícil de explicar de una sola vez pero este es un fenómeno que se llama de falla tectónica de subsidencia hay una falla gigantesca que abarca en su totalidad a lo largo desde el Golfo de Arauco hasta Taitao que se mete debajo de la costa continental y ese movimiento súbito fue el que generó ahora hay diferentes puntos que en geología se llaman epicentros Valdivia Puerto Montt Maullín Chiloé son puntos de ruptura es como un sierra gigante que se abre de una y cuando va atorando el punto donde marca la ruptura es el epicentro Valdivia por eso se le dice el terremoto de Valdivia siempre se menciona Valdivia pero hubo varios focos epicentrales de una falla gigante que tiene mil kilómetros y por eso fue tal la magnitud siendo una falla de mil kilómetros el desplazamiento fue más de 20 metros de súbito la isla bajó en promedio entre un metro y medio a dos en su cuenca oceánica la liberación de energía fue incomparable miles de bombas atómicas moviéndose al mismo momento y el tsunami gigante que fue el que generó la mayor destrucción entonces fue un fenómeno sin parangón sin parangón cambió la vida a toda la gente del sur absolutamente poblaciones costeras como Keule por ejemplo Corral Destrozada y en Chiloé también hay villas como les repito que desaparecieron Cucaba desapareció del mapa Kenuir desapareció del mapa cuando trabajamos con los norteamericanos en Mauyín la gente de Kenuir que fuimos a entrevistar nos decían una frase que nos quedó muy grabada Caballero decía el terremoto fue tan grande que sacó a los muertos de sus tumbas y fue cierto el cementerio de Kenuir estaba en la playa y la capacidad de abrasión la capacidad erosiva del tsunami sacó las tumbas antiguas del cementerio que estaba en la playa y cuando fueron a rescatar a las personas que se habían muerto ahogadas encontraron a Taudes flotando antiguos entonces imagínate fue tan grande que sacó a los muertos de sus tumbas y fue cierto ¿qué te dice eso? imagínate yo tenía 14 años para ese fenómeno varias anécdotas lo viviste no parabas de temblar ¿dónde estabas Carlito? yo estaba en mi casa en la calle Guaybueno un poquito alto sí pero yo no alcancé a ver el pero el movimiento no podías mantenerte en pie claro y por alto y la calle se movía se cayeron los vidrios que eran grandes ¿y por qué no viste en la olada Carlito? estaba en el buen buen estaba lejos sí ahí no se ve mal ah pero la mayoría según la literatura la gente salió a mirar cuando venían los costeros claro porque eran como los del barrio Larina claro yo creo que sí era como lógico arrancar y no confrontar la ola como algunos hicieron lo contrario algunos pensaron que era algo más seguro salir al mar porque la tierra no te podías parar no te tenías mantener en pie y las réplicas ¿cuánto tiempo fueron entonces? tembló todo el veíto del año todo el veíto del año o sea temblores cada segundo se perdió la cuenta de la cantidad de temblores tembló todo mayo y todo el resto del año la tierra no paró de temblar acomodándose imagínate ¿qué estudio hay respecto al día anterior al terremoto? que la gente dice que los animales ya estaban presentiendo algo que había algo extraño en el ambiente hay relatos en las poblaciones costeras de por ejemplo animales marinos como los lobos que se iban a tierra aves que extrañamente desaparecían caballares que estaban muy nerviosos no se sabía por qué parece que los animales se sienten minutos horas antes que algo iba a ocurrir algunos por la hipersensibilidad que tienen capacidad auditiva y incluso algunos agoreros se dieron señales naturales en las días y en las horas anteriores los animales sienten pocos vieron las señales bueno en Concepción hubo el día anterior sí ahí comenzó la ruptura ahí comenzó la ruptura de la falla en el Golfo de Arauco y siguió al día siguiente al sur de Valdivia en relación a a los agoreros que señalas tú en el norte en el norte chico la gente señala según la costumbre que si el gallo canta a las 5 de la tarde es temblor seguro que viene temblor fuerte las aves marinas son muy sensibles porque aquí hubo varios retamblados de aves marinas que se comportaban de manera extraña se alejaban de las playas se iban a tierra las gaviotas se sentaban se paraban en la tierra extraño aves nocturnas como la bauda que salían de día se ponían inquietas hubo anuncios que las aves sobre todo costeras y poco lo pudieron ver o sentir ahora Pepe desde el punto de vista geológico se entiende que la placa se metió bajo la placa continental por lo tanto podría ocurrir no sé cientos de años más nuevamente un megaterremoto hay un estudio muy interesante que hizo hicieron varios especialistas norteamericanos y chilenos entre ellos el colega y amigo conocido Marcelo Lagos Marco Cisternas de la Universidad del Paraíso hicieron un estudio muy interesante derivado de los estudios de Mauyín encontraron depósitos de tsunamis antiguos aquí en la costa oeste de Chile particularmente en la zona de Mar Brava que identifica de tsunamis antiguos alrededor de 5000 años entonces se presentaban en unos ciclos relativamente estables o prolongados en el tiempo megatsunamis sobre 300 años y una periodicidad de 100 recuerden que en el 2016 tuvimos un evento importante en la zona del Guafo 7.6 esto fue importante que no teníamos un sismo de esa magnitud en esa zona de falla desde 1960 se está moviendo la placa o sea una vez que liberó semejante energía generalmente los terremotos de esta magnitud cuando liberan tanta energía tienden en el tiempo a bajar la intensidad pero se siguen moviendo ahora demuestra que esta placa gigante tiende a acumular energía para generar un megatsunami alrededor sobre los 300 años o sea entre comillas tenemos tiempo para uno grande pero cuidado que nos puede llegar como nos ha llegado un tsunami del pacífico hay una falla de la placa oceánica del sur del pacífico que está muy activa está temblando todos los días entre 4 y 5 y está a 600 kilómetros de nosotros bajo nivel de mar no es de Japón esa falla está activa como repito alrededor de 600 kilómetros mar adentro y ahí nos puede llegar un tsunami rápido estamos hablando de 6 a 10 horas los tsunamis en alta mar son muy rápidos y esa placa preocupa más que algún terremoto en Indonesia o en Japón o en Nueva Zelanda porque está más cerca entonces son amenazas cercanas y amenazas lejanas esta es una amenaza intermedia pero dentro de los ciclos de mega eventos la geología ha demostrado que tiene una periodicidad entre 300 y 500 años aproximadamente es parte de la naturaleza si es naturaleza pura Pepe ¿podría decirse que el terremoto del 60 fue más violento acá en Chiloé que en Valdivia? depende de eso la magnitud y la intensidad del daño está muy focalizado si ustedes ven donde se focalizó más el daño generalmente son en los estuarios y en las bahías cerradas en la cuenca el estuario de Valdivia por ejemplo Corral estaba justo en la entrada del estuario por eso fue tan violento allí y en todas las partes bajas de Valdivia pero donde golpeó muy fuerte fue en Corral Niebla la zona de Cucado el impacto fue directo la desembocadura del río Mauín el impacto fue directo un estuario una desembocadura generalmente los mega tsunamis que son los más destructivos tienden a dañar las bahías cerradas los estuarios la desembocadura de ríos donde se concentra mayormente la energía hidrodinámica entonces si tú ves el mapa de daños siempre allí se va a generar por eso que la zona de Pudeto Bajo sigue siendo la más preocupante no obstante la bahía nuestra bahía nuestra preciosa bahía nuestra preciosa costanera sigue siendo también pero en términos de cambio de densidad de población cantera sur ribera sur Pupel de Bajo están en una zona de riesgo altísimo porque como eso está casi a nivel de río basta incluso una crecida del Pudeto para que inunde la zona que estamos hablando en el Pudeto Bajo ahora le sumas un tsunami más una alta marea y el tsunami no tiene que ser tan gigante para generar la destrucción de esa zona que está decenas de veces más poblada que en 1960 ese es el riesgo el exceso de población en la zona ribera bajo la cota de 30 metros ¿es un riesgo altísimo en todo caso? en este momento porque no hay ningún elemento de contención de prevención en esa zona podemos tener una alerta de tsunami que llega a Nueva Zelanda hoy a las 4 de la mañana y todas las personas ahí están en riesgo hay que sacarlo imagínate el desplazamiento de personas mayores niños no tenemos salvo la reacción de bomberos como sacar esa gente en menos de 4 o 5 horas y las alertas pueden ser muy tempranas por lo que le digo la amenaza más cercana es un tsunami que puede impactarnos entre 6 y 10 horas como sacas a toda la gente de esa zona en 6 y 10 horas 4 de la mañana no es por asustar pero no estamos preparados hay que hacer unas clasecitas hay que meter educación sísmica entonces porque ir a construir yo sé que hay necesidades de construcción y de vivienda pero ir a construir en papel de bajo que yo creo que pueden estar a inclusive debajo del nivel del mar porque ahí cuando hay diferencia de manera muy alta se ilunda preparar a los vecinos y a las vecinas prepararlos no para una operación de emergencia una vez al año no hay que prepararlos todo el tiempo claro vecino vecino mire usted está aquí está acá la nueva operación es esta y si pasa esto usted tiene que hacer esto que sepan los vecinos a dónde arrancar cómo organizadamente salir de la zona de riesgo porque los bomberos con los pocos medios que tienen no van a poder cargar a toda la gente una bomba y salir arrancando eso es imposible los tsunamis son de los fenómenos naturales más peligrosos que hay por la velocidad cuando llegan a la zona de costa son varios decenas de metros por segundo y ni el corredor más rápido puede arrancar por cierto una persona mayor una persona con problemas de inmobiliar niños con pánico de noche con electricidad cortada lo que yo recuerdo es que después del terremoto de Calvo no, no 27 de fe se hicieron varios simulacros pero después eso ya se perdió los simulacros no funcionan si no tienen una continuidad en el tiempo obviamente no tienen nada ustedes se acuerdan de la operación de eso que era un chiste la escuela eso era un juego no, la educación tiene que ser constante y muy seria nos sirven los simulacros lo que tú dices haz un simulacro en el año ¿de qué te sirve? el simulacro es cuando recreas una situación real y no esto no se hace educación es la clave mantener a los vecinos informados programas de radio educación en las juntas vecinales en las escuelas de zonas ribereñas todo el año no para echar miedo para informar su casa ¿dónde está vecina? en tal parte A ¿qué accesos tiene usted de salida? ¿tiene adultos mayores allí? ¿tiene problema de movilidad? ¿cuántos niños hay? ¿sabe su ruta de escape? ¿sabe cómo tiene que movilizarse si le toca a las 4 de la mañana? ¿tiene usted linterna? ¿tiene usted botiquín? ¿tiene usted elementos de seguridad de ropa en un caso de emergencia? ¿entrenó a los niños cómo salir? no tenemos nada de eso podemos hacer programas de radio aquí la televisión es maravillosa para hacer eso todo el año no solamente el simulacro y eso está probado en todas las poblaciones que hacen educación sísmica permanente se pierde el miedo y minimizamos las pérdidas que es lo más importante ¿y de quién dependería o es responsable de esa docencia? tiene que ser una actividad conjunta es muy importante que las organizaciones vecinales tomen la iniciativa porque si no podemos decir ya las oficinas de emergencia de la municipalidad bomberos ¿para qué? los bomberos están achacados los bomberos desde bajaron un gato desde un árbol pueden hacerlas todas tiene que ser la comunidad organizada y reclamar necesitamos esa información eso en la zona del río Podeto el tema es grave tienen problemas de higiene porque se colapsan no hay ni siquiera elementos de aguas servidas allí imagínate una subida del río y la situación puede ser muy compleja ¿y eso se sigue poblando? se sigue poblando porque no hay control y como dice Boris la necesidad habitacional presiona los palafitos fueron una solución fue una solución cultural y resulta que los palafitos del barrio de la arena fueron arrasados todos siendo una solución cultural maravillosa ninguno que me empiece claro bueno no sé si quieres seguir consultando el tema porque tengo otro otro tema importante en carpeta de la enamada que dice esa relación con un tema que es poco difundido yo creo en los colegios es acerca de los solsticios no sí estimado todo el mundo habla todo el mundo habla de la fiesta de San Juan si tú le dices solsticio te vas a decir ¿qué es eso? la fiesta de San Juan ah la fiesta de San Juan mi tío se llama Juan mi tío se llama Juanita y va a ser una fiesta espectacular chancho reitimiento tú le dices solsticio y lo que pasa es que hace siglos se perdió el vínculo entre la ceremonia que los antiguos mapuches huilliches llaman el huepantu o la nueva salida del sol que también se llama astronómicamente los solsticios de invierno de verano invierno en el caso de nosotros y verano en el inferio norte los pueblos originarios de Chiloé perdieron esa tradición por todas las presiones culturales que sufrieron sobre todo por la iglesia católica y en el proceso de mestizaje posterior se convirtió en lo que aún subsiste en Chiloé que son las fiestas solsticiales de San Juan pero no le llaman las fiestas solsticiales de San Juan ¿qué son los solsticios? astronómicamente son dos momentos en el cual dentro del proceso de rotación y de traslación del planeta en el movimiento que hacemos alrededor del sol cambia la cantidad de luminosidad en la posición del planeta para generar las dos estaciones más importantes que son los cambios de invierno y de verano tanto el hemisferio sur como el hemisferio norte pero los pueblos originarios antiguos de Chiloé y del mundo todos les daban una connotación simbólica muy importante es decir el paso del invierno al verano y al revés las antiguas comovisiones creían que el sol era el que se movía en la bóveda celeste entonces cuando se alejaba más el afelio muchas culturas pensaban que el sol se iba a ir entonces allí surgió la ritualidad de cómo convencer al sol que se quede incluso por ejemplo en el famoso piedra del sol en Machu Picchu hay una piedra maravillosa que amarraban el sol simbólicamente para que no se vaya bueno la rogativa de los mapuche huilliches de amanecerse en el huachupanto es precisamente para que el asturrey el antro el inti no se vayan y vuelvan nosotros por eso velan pasan toda la noche cantando haciendo añoranza y no perdiendo de vista el sol que se nos vaya en el fondo somos nosotros los que nos movemos ese simbolismo se perdió en parte los antiguos mapuche huilliches lo conservaron en secreto y yo te diría que por suerte ahora podemos decir símbolo de San Juan sacando el retimiento son los salticios o fiestas salticiales en honor al sol para que para que vuelva para que genere una nueva vida para que la oscuridad se vaya para que la tierra descanse y en el otro lado comienzan a geminar por eso es que está mal traducido el huetripantu también dentro de las comunidades mapuche huilliche como el nuevo año mapuche no es así es la nueva salida del sol el sol llega a su afelio y vuelve o comienza a volver hacia nosotros en el sur y muestra toda su energía en el norte imagínate si ya sabemos aparte de las religiones de las cosmovisiones que el sol es el principio generador de vida para el planeta si alguien pregunta cuál va a ser el fin del mundo cuando se apague el sol y el sol no se va a apagar el sol va a crecer y lo más probable es que no engulla ahora cuando algunos astrólogos dicen que tenemos para 5 mil millones de años más yo no sé en términos cósmicos eso relativamente es poco 5 mil millones la tierra se demoró 4 mil 500 millones en ser lo que es y el sol capaz que en 5 mil millones de años nos haga una talla pero la cosmovisión es lo que nos mantiene vivo yo creo que eso es lo que hay que volver a retomar no molesta cuando ponemos las fiestas solsticiales de San Juan ¿por qué? porque si tú dices San Juan todo el mundo sobre todo la gente del campo va a entender Juan y Juanita y el Yoco y la fiesta y la acordeón y la chicha caliente maravilloso pero si tú le pones las fiestas solsticiales de San Juan ¿solsticiales? estamos festejando al santo que también simboliza los cambios de estación en las culturas cristianas originales pero el que estamos festejando es el sol el principio irradiador de vida los Juanes porque hay dos a veces se nos pierden celebramos ¿a quién celebramos el 23 para el 24? San Juan Bautista y en el otro lado en diciembre que lo paga la navidad a San Juan Evangelista son dos Juanes pero representan dos principios del movimiento del sol de la vida uno es el aguador y el otro es el que está anunciando la buena nueva en este caso un nuevo renacer ¿por qué se perdió la cultura chilota? porque la iglesia católica impuso un dogma dejó afuera todo lo que comillas consideraba pagano como las fiestas solsticiales de Huerta y Panto por fortuna ahora las comillas de Huichel las están tomando y nosotros como mestizos digo yo mestizos chilotes pongámosle ese agregadito lindo vamos a celebrar este 23 las fiestas solsticiales de San Juan y la Juanita y ojalá con un buen yo como pensar en el yo como me dio una especie de hambre como dice una tía bien este año nuevo esta nueva salida el sol igual se simboliza mucho en este tema de tener un mundo mejor y ese concepto de la esperanza siria bueno igual que te refieras a la esperanza de tener este mundo de un mundo mejor caemos tanto en el ciberdey que se nos pierde la naturaleza lo que hablábamos de 1960 un fenómeno natural el solsticio también es un fenómeno natural nosotros en nuestra pequeñez en nuestra inmediatez al caer en estupidez como el ciberdey y otras ciberinformaciones que lo que hacen es atontar embotar los sentidos los antiguos pueblos originarios de Chiloé Mapuche Huilliche veían las estrellas veían los ciclos de la luna veían los ciclos de la marea ese era su universo el ciberdey jamás existió en esos tiempos ellos veían el universo en su magnificencia y por lo tanto ellos se sentían parte de esa magnificencia caminar en el día posterior al solsticio sobre la hierba con el rocío nuevo lavarse en esas aguas que estaban purificadas las primeras semillas porque los músicos se ponían debajo de un árbol para que los cobijara porque querían aprender un nuevo arte ahí también de repente habían unas pruebas medias paganas pero resulta que pagano no significa ni diabólico ni satánico pagano es una práctica que viene de paganos de pueblos de campesinos tenían sus propias creencias y cuál era la que estaba apegada a la tierra y que mandaban los ciclos de la tierra el sol la luna y las estrellas nosotros perdimos esa focalización ¿por qué esperanza? esperemos que el sol vuelva que la vida vuelva nosotros tenemos que buscar ¿qué cosa? la luz esta oscuridad que se nos viene ahora en el solsticio de invierno es temporal ¿por qué no sabemos? bueno tenemos que esperar al sol que nos diga que vuelve y esa esperanza de que se renueva en la naturaleza la naturaleza empieza a ver en un reposo la tierra se aquieta las hojas caen el frío cae pero nosotros tenemos el calor de la fogata ¿por qué los chilotes han rendido culto toda la vida en el fogón? por ejemplo las fiestas de San Juan se hacían en fogones todas las noches se mantenía encendido el fuego pero era un fuego ritual no era solamente para acalorarse en las noches de invierno era para que la luz no se vaya la oscuridad era el fin tenía que estar la luz prendida tenía que estar el fogón prendido y todo giraba en torno ese era nuestro pequeño sol dentro de la casa fogón todo giraba en torno y siempre había alguien que le ponía un palito para que el fuego no se apague o la abraza el sol es vida la luz es vida tenemos que seguirla y no olvidar que somos parte de la naturaleza y así no nos va a pasar lo que nos pasó en el 60 de no ver el fenómeno tenemos problemas ambientales ¿por qué? porque perdimos rumbo a la naturaleza claro que sí estamos con problemas de contaminación gravísimos resulta que hace 30 años hicimos colapsar nosotros los bancuditanos al vertedero de Huichas aparte de contaminar ese precioso río ahora estamos pagando las consecuencias no podemos echarle culpa a una sola autoridad nosotros votamos la basura nosotros hicimos colapsar Huichas ojo vecino 30 años vayan a ver el río Huichas ¿de quién es la culpa? ¿de el alcalde de Turno o de nosotros? nosotros contaminamos nuestra isla nuestro río Huichas es nuestra responsabilidad nos estamos viendo más allá del ciber day y si seguimos en esa actitud de perder lo trascendente que es la naturaleza vamos a seguir pagando las culpas hacer construcciones donde no debemos a seguir contaminando en zonas donde no debemos como lo hicimos y yo voy a poner siempre el ejemplo del vertedero de Huichas y ese río que hace 30 años tú podías tomar agua de ese río Huichas me refiero es que es la culpa de nosotros perdimos la visión de la naturaleza y ahora tenemos que volver a ella estamos zonados no hay un ser lugar en Chiloé en que podamos depositar más basura es que es la culpa de nosotros perdimos nuestra visión del mar de que es la culpa de nosotros si no tomamos esa conciencia ahora que viene el solsticio festejemos a los Juanes y la Juanita porque es una fiesta maravillosa de convivencia social de mantener la ligazón de mantener el espíritu de Minga entre la familia Chilota pero la naturaleza es la que nos va a cobrar la cuenta si seguimos ciegos y no vemos esa luz representada por el solsticio de invierno y la esperanza de la primavera que viene después así es bueno estimados televidentes queridos amigos se nos pasó volando el programa como siempre con Pepe que nos da un barniz más que un barniz ojalá un poquito más profundo que el niño lo que pasa es que este tema da para mucho para otro problema tranquilamente lo que significa pero es parte de nuestro interés de que nuestros televidentes sepan de que se trata esta fiesta solsticial anual digamos y tomar conciencia básicamente de que nuestro territorio la tierra el país hay que cuidarlo porque no es eterno nada es eterno estructuralmente por lo tanto hay que tomar conciencia de lo que ocurre así que estimado Pepe muchas gracias por haber venido a haberte dado el tiempo para asistir a nuestro programa muy complacido de seguir conversando Carlos Jorge estimados televidentes nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias hasta siempre chau